Los sujetos, los cuales hacen parte del Camp del Golfo, a su estructura Gonzalo Quendo, que delinquen en el departamento de Casanares. Estos sujetos fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro realizadas por nuestra policía judicial en apoyo de nuestro ejército nacional y la fuerza aérea, donde fueron capturados estos dos delincuentes, fueron incautados dos armas de juego, una motocicleta y además fueron incautados tres celulares. Estos delincuentes venían afectando obviamente a toda la zona del sector de Trinidad, San Luis, Orocué, generando extorsiones y estamos verificando obviamente con las armas que fueron incautadas si estas han sido o están vinculadas a algunas de las investigaciones que tenemos por homicidios de ese sector que se han presentado durante el año 2021. Es una actividad muy importante que realizó nuestra policía judicial. Asimismo, fue capturado uno de estos delincuentes también, al cual le firmó una orden de captura vigente por acceso al canal abusivo con menor de 14 años. Básicamente, esas son las actividades que hemos hecho durante el transcurso de esta operación y fueron puestos a disposición de autoridad competente en este momento. Estas personas fueron dejadas en libertad, no tanto por el procedimiento realizado en el tema policial, sino obviamente como hubo necesidad de hacer unas diligencias bastante largas por parte de la Fiscalía de la Nación, fue decretada por vencimiento de términos, pero estos sujetos siguen vinculados a la investigación. No es que no hayan quedado fuera de la investigación, siguen vinculados a la investigación, a esperas obviamente de que las autoridades correspondientes generen las órdenes de captura contra estos delincuentes. ¿Para captura inicial hay colaboración de la ciudadanía algún tipo de denuncia, algún tipo de información puntual a la autoridad? Este trabajo que venimos nosotros realizando y que nada, nuestra Policía Judicial obviamente lleva unos bastantes meses de investigación. Obviamente han habido algunas series de denuncias, información de inteligencia, obviamente los medios técnicos con que se viene trabajando para poder establecer que estos delincuentes efectivamente vienen generando afectación a la comunidad, sobre todo en el tema de extorsión en esta zona del departamento. ¿Para ver si hay algún mismo familiar con las otras personas que han sido capturadas con este extorsión del mismo modo? ¿Para ver si hay algún tipo de familiar con las otras personas que han sido capturadas con este extorsión del mismo modo? Y es ahí donde nuestras unidades de Policía Judicial y nuestro trabajo articulado con nuestras fuerzas militares venimos afectando estos grupos que vienen generando obviamente estas exigencias económicas al gremio ganadero, a los comerciantes y a diferentes sectores del área productiva en el departamento. ¿Para ver qué información se tiene sobre la captura de Alias Jason o Ovidio, presunto sicario de Platé, por lo que el pasado mes de julio se había juzgado en el hospital regional? Bueno, efectivamente, en un apoyo que se le realizó al Ejército Nacional, donde esta persona es capturada en el barrio El Triunfo, el señor Adilio Franco Rojas, alias Ovidio, como ustedes manifiestan, sujeto que también hace parte del Gran del Golfo, y que el día 7 del mes 7 del año 2021 se había fugado desde las instalaciones del hospital regional de la Orinoquía, cuando se encontraba en una verificación médica. Este sujeto obviamente fue capturado en ese lugar, en el municipio de Villanueva, por unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el CTI, donde este sujeto nuevamente fue obviamente cobijado con medida de aseguramiento por el delito de homicidio agravado, y obviamente por fuga de presos, que es el delito que obviamente se les imputa, que fue la última situación que se presentó en el hospital de la Orinoquía. ¿Qué sorprende la tranquilidad de esa persona, a pesar de que la responsabilidad la estaba buscando, está aún todavía en el mismo sector, con anterioridad de la violencia facturada? Pues obviamente estos delincuentes sienten cómodos en su lugar de residencia, sabemos de que ese sujeto es natural de ese sector, o de ese municipio más bien, y obviamente seguía delinquiendo en la misma zona, y ahí fue donde obviamente nuestras unidades, y en ese trabajo articulado que iremos haciendo con fuerzas militares y la Fiscalía, se logra la recaptura de este delincuente. ¿Pero en este informe, no sé si a la edad se puede detener, porque inicialmente la policía lo capturó, pero a la hora de ir con la legalidad de estas personas, ¿por qué no han obtenido desde el partido, y lo tuvimos que volver a recapturar los homicidios? El procedimiento que se ha establecido, obviamente hay un trabajo que hace primero nuestro ejército nacional, donde ubica a esta persona, y con apoyo de nuestras unidades de modelo nacional de violencia comunitaria por cubarantes, hace el procedimiento de captura por la fuga, y obviamente al verificar el sistema de antecedentes, todavía tenía vigentes las órdenes de captura por los delitos que habían sido imputados anteriormente a este delincuente. En este momento estamos trabajando articuladamente con el CTI, que ellos son los que están directamente con nuestra policía judicial, rendiendo todas las diligencias de legalización de captura, pero hasta el momento este sujeto va a dar las diligencias a buen término, y esperamos que quede privado de la libertad. Él se dejó a custodia del GAULA, está en el GAULA militar, allá están con seguridad de las unidades de nuestro ejército nacional, y obviamente en aras del cumplimiento de todas las condiciones de derechos humanos, especialmente cuando se requiera que sea atendida, deberá ser prestados los servicios médicos correspondientes, en el orden de días venimos dando cumplimiento, obviamente estando muy atento para que esta persona esté bajo condición de seguridad óptima, si no volverá a evadirse de ese lugar. Coronel, hemos conocido de nuestra sociedad que hace unas personas integrantes de este grupo cuando han quedado desconocidos, o cuando se han ido a realizar el proceso de antecedentes, ¿no han sabido que realmente se hacen los servicios médicos que se hacen la receta? Pues obviamente donde nuestras unidades que arraicen estos procedimientos tienen que dar todos los antecedentes, obviamente grabados, igualmente con testigos en el lugar donde puedan ser testigos oculares que efectivamente se cumplieron con todos los protocolos establecidos por la ley, para que esta persona no va a salir con artimaña, si quede nuevamente libre o no quede judicializada como debe ser. De otra parte, coronel, ¿qué se puede señalar de la recuperación de unas motocicletas en la ciudad de Yopalco? Bueno, ese dato apenas lo estamos consolidando, la policía judicial hasta el momento estamos consolidando la información que usted manifiesta, también hicimos otro procedimiento de una recuperación de unas motocicletas en otro municipio y la idea es consolidar un solo resultado, el día de hoy nuevamente ha sido un resultado muy importante en el municipio de Trinidad y la idea es que se saque un solo resultado. Asimismo, el día de hoy también se ha sido un resultado muy importante, la captura de un homicidio que también el día de mañana ya estaremos dando los resultados ante los medios de comunicación y la opinión pública de la actividad que venimos haciendo. Es también manifestar que hemos venido trabajando estos días en una forma muy adecuada en el departamento, hemos dado unos resultados muy importantes en temas del hurto, ahí también se hicieron algunas capturas por hurto el día de hoy en el departamento y la idea es seguir obviamente articuladamente trabajando con la fiscalía como lo estamos haciendo, con esos actores ploríficos, con los sujetos que vienen siendo recurrentes en cometer los delitos de hurto en el departamento, de seguir afectándolos y obviamente el día de hoy, el día de hoy traemos un apoyo, hoy llegaron de vacaciones, todo el problema que teníamos de vacaciones, llegó hoy 120 unidades las cuales fueron involucradas hoy hasta el primero de noviembre haciendo actividades de apoyo a la seguridad de todo el departamento. El día de hoy le metimos un apoyo a Jopal de casi 80 unidades que van a reforzar realmente la seguridad de los cuadrantes para que estos días que nos quedan de final de mes, pues tengamos una tranquilidad total en el departamento, asimismo preparándonos ya para el día sin IVA y lo mismo lo que tiene que ver con el 31 de octubre, el día de los niños, que también ya estamos haciendo algunas actividades especiales para evitar que tengamos novedades especiales para ese día tan importante para los niños. ¿Estos controles van a ser en las horas de la noche o en el turno? Los controles estamos haciendo las 24 horas, unos apoyando el modelo de la noche de violencia comunitaria por cuadrantes, otros apoyando todo el tema de centros comerciales, del sector comercio y otros obviamente con las actividades que van a ser en los barrios, apoyando las actividades que están solicitando los presidentes de juntas de acción comunal y obviamente los mandatarios locales que también van a hacer algunas actividades en los municipios, en los barrios y esas actividades van a estar apoyadas por la policía. ¿Le cuento, Claudia, que no tengo información del caso? No tengo referenciado esa información. ¿Le cuento, Claudia, que no tengo referenciado esa información? Bueno, estamos investigando hasta el momento, esa información la da inicialmente esta persona, estamos verificando cuál fue el motivo del hurto de este vehículo y activamos obviamente todo ese plan que han dado en el departamento y ya se fue desplegada la información no solamente aquí en el departamento, sino en Arauca y Boyacá con el fin de poder ubicar ese vehículo, obviamente tenemos que estar también muy alerta de nuestras unidades policiales que ese vehículo de pronto no se ha utilizado en alguna actividad terrorista en el departamento. Coronel, ¿qué balance se tiene a la fecha de la actividad operativa de los bicicuadrantes? Ese patrullaje que hace la Policía Nacional de bicicletas, ¿qué resultados ha arrojado hasta el momento? Pues nosotros pensaríamos, y es una de las percepciones de los mismos mandatarios locales, señor gobernador, de que ha dado muy buena aceptación este plan que venimos haciendo a nivel departamento o en ese caso a nivel de Yopal, donde otros alcaldes están solicitando que implementemos ese mismo grupo en esos municipios, sobre todo los municipios de mayor cantidad de habitantes, como el municipio de Agua Azul, de Villanueva, de Monterrey, de Paz de Ariporo, donde sí vienen presentando un servicio muy importante esos muchachos y donde han dado resultados en capturas hasta el momento muy importantes. Ya han sido capturados también acá en el departamento, sobre todo en la ciudad de Yopal, algunos sujetos que están realizando actividades en lo que tiene que ver con venta de estropefacientes, sobre todo en algunos sectores, en los parques, haciendo presencia con ellos en los parques, en los sitios de turismo, donde regularmente los ciudadanos van a hacer deporte todos los días, venimos trabajando con esos muchachos y hemos dado un balance muy positivo en lo que tiene que ver con el hurto de bicicletas, que también lo hemos venido neutralizando. Y, como les manifestaba, los mismos ciudadanos han visto con muy buena acogida el trabajo que viene realizando los bicicuadrantes en el departamento. ¿Cómo ha sido la tentación de denuncia en el departamento? El 1-2-3, pues el 1-2-3 tuvimos una dificultad el día, anoche se cayó la línea telefónica, se cayó aproximadamente dos horas, había tormenta en algunos sectores, se logró restablecer, y venimos recibiendo las llamadas en forma periódica de los ciudadanos, también es importante manifestar de que esa línea de 1-2-3 es una línea de emergencia, que verdaderamente sea utilizada por los ciudadanos en forma adecuada, y que llamen a la policía cuando verdaderamente lo necesiten. Es un número, como les estemos diciendo, un número prioritario que salva vidas, y la idea es que lo podamos utilizar de la mejor manera. ¿En qué porcentaje el 1-2-3 es mal utilizado en el departamento de Casanares? ¿Será la situación de llamar por solo burla, por solo molestar a las autoridades? No, yo podría manifestar que aquí en el departamento las personas tienen una cultura todavía bastante asertiva en el manejo adecuado del 1-2-3, la mayoría de personas que llaman a la policía lo llaman porque realmente necesitan un requerimiento de la policía. Sí hay veces llaman para algunos casos que son casos en los cuales la misma ciudadanía los puede resolver, como es el perrito que sale a hacer suceso a la calle, como son situaciones cotidianas de la persona que va ahí y hace bulla con su equipo de sonido a tempranas horas. Entonces eso la ciudadanía lo puede verdaderamente manejar y no llamar a la policía para estos requerimientos que obviamente los pueden solucionar de una forma adecuada a los ciudadanos. La policía ha incentivado mucho en que ciudadanos que le han gustado denuncias, ¿sí están denunciando? Seguimos todavía con dificultades en el tema de denuncias. Entonces, es el caso que se presentó de este muchacho que lo judicializamos hace pocos días, que las ciudadanías acudieron de forma masiva a denunciar a este delincuente que venía afectando obviamente a las femeninas en la ciudad de Yopal, sobre todo a las mujeres que venían hurtándole sus elementos y se vio una masiva denuncia por parte de los ciudadanos. Así debe ser. Y esa es la forma como podemos dejar a los delincuentes privados de la libertad. Hay que revisar ese caso. Mire que ese caso es el delincuente, se legalizó captura, el juez avaló todo ese procedimiento que hizo la policía judicial y está privado de la libertad. Esa es la forma de que esos delincuentes verdaderamente queden judicializados y los podamos sacar de las calles. ¿Puedo decir que el juez avaló todo ese procedimiento que hizo la policía judicializados en la ciudad de Yopal, y que el juez avaló todo ese procedimiento que hizo la policía judicial y el juez avaló todo ese procedimiento que hizo la policía judicial judicializados en la ciudad de Yopal. Sí, muchas personas señalan a algunos delincuentes que son recurrentes en este tipo de conductas, pero mientras en el sistema judicial los delincuentes denuncian, puede ser reconocido, pero eso es lo que le dijimos al ciudadano, denuncie. Cuando tenga conocimiento de un tipo de estos que viene afectando la seguridad hay que denunciarlo, para que nuestras unidades policiales y las autoridades judiciales puedan tener argumentos para que esta persona sea presentada a un juez y el juez pueda determinar que ese sujeto quede privado de la libertad. Eso es lo más importante.